Si así era que tú querías mirarme lo conseguiste mentido en una cantina tomando cerveza o whisky de noche y de día también cantando pasajes tristes Si así era que tú querías mirarme lo conseguiste mentido en una cantina tomando cerveza o whisky de noche y de día también cantando pasajes tristes Te burlaste de mi amor sin ninguna compasión jugaste como quisiste con mi noble sentimiento y así siempre supiste que si me dejaba solo mi vida iba a destruirse El árbol de mi ilusión prenda de mi corazón se secó cuando te fuiste fíjate mujer ingrata en lo que me convertiste si no me ibas a querer porque no me lo dijiste algún día tú pagarás todo el daño que me hiciste ten presente que el camino de la vida es muy difícil sufrirás igual que yo cuidado si no resistes algún día tú pagarás todo el daño que me hiciste ten presente que el camino de la vida es muy difícil sufrirás igual que yo cuidado si no resistes como se gana se pierde escucha pa' que te acuerdes y ojalá no se te olvide que lo que se hace se paga todo antes de morirse tendrás a implorar perdón cuando mi Dios te castigue yo curaré las heridas que ocasionaste en mi vida hasta que se cicatrice y a este bendito guayabo lo arrancaré de raíces y mi consuelo es que nadie te querrá como te quise